en el edificio de la Fiscalía del Centro de Cali. En las primeras versiones de la Fiscalía se había tratado de un cortocircuito que generó una conflagración y posteriormente las explosiones en el segundo piso, donde se almacenaban algunos artefactos explosivos que ya fueron trasladados a otro lugar. Mientras tanto, las denuncias ciudadanas son atendidas en seis Calis y en la estación de policía de Los Mangos, en Agua Blanca. De acuerdo con los bomberos voluntarios de Cali, la investigación quedó en manos de la Fiscalía, pues la escena, según ellos, fue alterada luego de la emergencia. En el mismo momento de la emergencia, una vez controlada, se hizo una limpieza del lugar, se evacuaron todos los enseres y los productos, lo que quedó del incendio. Entonces, pues al sacar esos enseres, se presenta una alteración de la escena, lo que no permite poder evaluar bien y determinar cuáles fueron las causas del incendio o de la explosión. Ahora lo que sigue es realizar un informe sobre las condiciones en las que quedó la edificación. Revisar la edificación, revisar la estructura de la misma, a pesar de que hubo una explosión, pues tampoco fue una explosión de gran magnitud que se diga que haya afectado considerablemente la estructura, pero no se debe descartar. Eso se revisará con un ingeniero estructural. Mientras tanto, los usuarios son atendidos principalmente en seis Cali de la ciudad. En el Cali 2, en el Cali 6, 8, 10, 16 y 17 y tenemos una sala totalmente equipada en la estación de Los Mangos, en el distrito de Agua Blanca. En este edificio se atienden en promedio 200 personas al día. Algunos ciudadanos que transitan regularmente por esta zona aseguran que este tipo de material no debería almacenarse en un edificio en pleno centro de la capital Vallecaucana. No trasladar eso para otra parte, todo eso que tienen ahí, todo ese arsenal que tienen ahí, llevarlo a otra parte. En un sitio lejano yo vivo acá en el Aristi. El susto fue. El pánico que vivió la ciudadanía en ese instante fue supremamente terrible. En el Burk, que hace 10 años, hace 7 años, todavía tampoco lo hacen. Entonces, hay que salir de la ciudad porque esto es una bomba de tiempo. Desde el centro de Cali, Caterina Estacio, porque 90 minutos, está en ti, está en todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!